Chávez te informa con Carlos Chávez. Antes que nada, bueno, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Yo soy periodista y escritora. Llevo más de una década también investigando estos temas que la verdad me fascinan. Ahora, desde tu punto de vista, bueno, quiero imaginar, quiero pensar que has escrito también información referente al tema, lo que has ido conociendo, descubriendo, investigando. ¿Qué te parece de manera muy personal este tipo de temas de hablar de OVNIs, de extraterrestres? Mira, es un tema que nos ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia. Lo que ocurre es que no siempre se ha conocido como fenómeno OVNI o extraterrestres. Si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, vamos a encontrar muchos casos de objetos voladores no identificados, de raptos, de patriarcas bíblicos que los llevan a los cielos, de conexiones y contacto con ángeles. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo en nuestro tiempo, solo que a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el auge de la carrera espacial, la llegada del hombre a la luna, la ciencia ficción a través del cine y la literatura, hace que para nosotros esos fenómenos que ya existían y que anteriormente se relacionaban con la religión, con apariciones marianas, apariciones de ángeles, se empiece a ver de otra manera como seres llegados del espacio. Entonces, es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde la noche de los tiempos y ha ido influyendo en nuestra espiritualidad, en la manera en la que entendemos la divinidad. Y hoy día se ve como una conexión con los hermanos del cosmos. Y eso es un tema que actualmente, bueno, ya es un poquito más familiar, ya no nos espanta tanto como en años pasados, y esto es bien lo mencionas debido a, pues, el avance de la tecnología, a diversas situaciones que el propio ser humano ha ido experimentando, entonces ya lo vemos más cercano. Y eso, de alguna manera, pues, nos debe, desde tu opinión, nos debe de dar miedo o ya nos debe de hacer entender, reflexionar que efectivamente estos temas ahí están. Mira, según los científicos, estamos en la década en la que se va a confirmar la vida extraterrestre, al menos a nivel bacteriano. O sea que nosotros, nuestra generación, va a vivir el que confirme la ciencia de manera oficial que no estamos solos en el universo. Ahora bien, mucha gente se pregunta si hay tanta evidencia, tantos videos, si hasta Estados Unidos y muchos otros países han iniciado desclasificaciones, reconociendo, bueno, pues que hay objetos en su espacio aéreo que desafían a la seguridad nacional y que no saben lo que es, ¿por qué no hay un contacto masivo? Bien, aunque pensemos que debido a esta apertura ya no va a producir un miedo, lo cierto es que cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir encuentros in situ o fenómenos que no podemos explicar, la gente ha entrado en pánico, la gente ha vivido ataques de ansiedad, y ahí es cuando nos damos cuenta de que no estamos preparados para un contacto masivo. Imaginaos que mañana la Organización de Naciones Unidas da una rueda de prensa multitudinaria diciendo, no estamos solos y hemos contactado con una raza extraterrestre que quiere entrar en comunicación con nosotros. Te aseguro que las bolsas van a entrar en pánico, la gente también, la espiritualidad, ¿dónde queda la religión? ¿Qué van a decir las principales religiones sobre eso? Va a ser realmente un caos y la gente tiene miedo, no estamos preparados para ese contacto masivo. Y se demostró con la famosa guerra de los mundos de Orson Welles, ¿no? Cuando esa retransmisión radiofónica en la cual se leyó una novela de una invasión de seres de otros mundos a nuestro planeta, provocó, bueno, pues un colapso en Estados Unidos. Exactamente, bien lo mencionas, sería un conflicto social si es que esto tuviera una apertura todavía mayor. Entonces, quiero pensar que también, pues todavía no son los tiempos, pero bueno, de alguna manera hay evidencias de que pues ahí están estos contactos o acercamientos, aunque sean pocos o no tan generales, pero bueno, pues se están ya presentando como para irnos preparando, o de alguna manera podríamos decirlo, ¿no? Has dado con el punto exacto. Mira, según investigadores que han dedicado su vida a, bueno, pues tratar de resolver este enigma, estarían presentes en nuestra sociedad y habría un contacto, pero como dices, no masivo, poco a poco, eligiendo a determinadas personas para que el tema esté presente y por qué no manifestarse de manera clara. Bien, pues lo que opinan muchos investigadores, como por ejemplo Ignacio Darnaude, es que ellos quieren respetar una ley universal que sería el libre albedrío, que tú tengas la información ahí, pero que tengas la posibilidad de elegir, de no creer porque sí, porque te han presentado estas pruebas, que tú seas libre de pensar lo que quieras pensar y por lo tanto ayudar en esa evolución del ser humano, pero de alguna manera no imponer. Eso es lo que dicen, pero que existe el contacto es más que evidente. Bien, vuelvo a lo que decía antes, en el pasado había un contacto extraterrestre, pero se entendían como místicos que contactaban con la divinidad. Te pongo un caso que a mí me fascina, el ejemplo de una santa, una monja que vivió en el siglo XII, Hildegarda de Vingen. Ella desde pequeña veía visiones y, daros cuenta lo que os voy a describir, una monja del siglo XII decía que, ¿qué es lo que le pasaba? Pues ella explicaba que veía una especie de pantalla, una especie de luz donde aparecían imágenes y una voz que le iba explicando qué es lo que veía. Yo creo que es una persona del siglo XII describiendo una tablet o una televisión, ¿verdad? O sea, está describiendo cómo le van aleccionando a ella con información de otros mundos. A ella le dictaron una lengua que por los lingüistas está reconocido como lengua, la lengua ignota, por lo tanto una lengua extraterrestre. E incluso, fíjate, una doctora de la iglesia, la primera doctora de la iglesia, fue la primera mujer que escribió obras de medicina sobre la información que le dictaban, incluso la primera mujer que habló de orgasmo femenino. Una monja del siglo XII que le estaban dando información de otros mundos. Eso ocurre hoy día, pero se dice que son personas que están contactando con seres extraterrestres. Ella se decía que estaba contactando con Dios o con ángeles. Es exactamente lo mismo. Están ahí desde siempre. Pues temas que sin lugar a dudas siempre valdrán la pena conocer, involucrarse, informarse para estar bien, informado sobre la realidad de manera correcta, ¿no? Porque muchas veces se desinforma a la ciudadanía, a las personas, a la gente, y bueno, qué mejor que con especialistas. Y dentro de, bueno, pues todos estos años también que llevas involucrada en el tema, ¿qué piensas que más adelante se puedan dar otro tipo de manifestaciones o continuarán nada más los avistamientos de luces, naves, quizás objetos? ¿Cuál es tu perspectiva a futuro? ¿Cómo ves este tema? Yo creo que depende mucho de la situación política, social de nuestro planeta. Fíjate que en momentos de crisis de la humanidad, por ejemplo, la reciente pandemia, o cuando ha habido situaciones como el crack del 29 en Estados Unidos, las guerras mundiales, en esos momentos de crisis es cuando se da un aumento, un auge, de la aparición de los ovnis y del fenómeno contacto. ¿Por qué se interpreta que porque estos seres estarían preocupados por la evolución del planeta y lo que está haciendo el ser humano y sobre todo por un conflicto nuclear? Yo creo que eso tiene mucho que ver con, bueno, pues la explosión de casos que vivimos en nuestros días debido a ese conflicto entre Rusia y Ucrania y el hecho de que muchas personas piensen que estamos en la antesala de una tercera guerra mundial y que además va a ser un conflicto nuclear. Parece ser que esos seres, esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, se preocupa por eso, porque la humanidad pueda colapsar, porque este planeta pueda terminar debido a ese conflicto y se produce un aumento de casos. Entonces, dependiendo de qué pase con nuestra política, yo creo que va a tomar un camino u otro este fenómeno. Ahora mismo vivimos una situación muy difícil debido a ese conflicto entre potencias. Recordemos también estos días el conflicto entre Estados Unidos y China por la llamada crisis de los globos, esos objetos derribados. Esto también, bueno, pues tendría que preocupar ese fenómeno y debido a lo que pase o no pase, será que ellos se manifiesten más o menos. Perfecto. Pues te agradecemos, estuvimos platicando un poco con Lourdes Gómez, quien es, bueno, esposa y compañera de nuestro amigo Johanan Díaz. Y algún último mensaje, algo que quieras, bueno, pues dar a conocer a la gente que nos sigue, que nos ve. Bueno, pues simplemente reconocer la riqueza de este Estado de México en cuanto a estas temáticas. Precisamente hemos venido a investigar qué es lo que hay aquí de misterios y de enigmas para poder traer a mucha gente de Estados Unidos, Latinoamérica e incluso Europa para que conozcan acá y así, bueno, pues poder fomentar el turismo y todo lo que aquí hay. Hoy, por ejemplo, vamos a estar visitando lagunas en cráteres como Atezcac o Aljujuca o Alchichica, donde hay muchas leyendas de que sean portales de contacto con esas otras dimensiones de donde vendría el fenómeno ovni. Entonces ahí vamos a estar investigando y que la gente reconozca la riqueza y el valor de lo que aquí tiene, que es impresionante. Perfecto, pues mucho éxito Lourdes Gómez en todos los proyectos venideros y que, bueno, pues sigan con este tema de los ovnis extraterrestres. Claro que sí, muchas gracias. Amigos de Chávez te informa, con esto finalizamos, pero vamos a continuar con más reportajes. Chávez te informa, con Carlos Chávez.